Usted pasó por la COVID, le agradecemos a los pacientes de la sanidad pública, le agradecemos que usted contara en el país ese diario, publicar ese diario en el que usted contó su propia experiencia como profesional al frente de su sección, pero también como persona. Usted dice que hablaba de que nadie se siente protegido ante algo así. ¿Qué ha aprendido usted de esa experiencia, señor Moreno? ¿Qué ha aprendido de todo ello y de sentirse tan vulnerable? Pues mira, yo creo que la lección que va a quedar de manera permanente, porque en el momento en que lo sufres, cualquiera que haya pasado por una experiencia vital, seguramente haya pasado por cosas parecidas, pues claro que piensa en muchas cosas, tiene vivencias muy fuertes, que hayan perdurado y después de la recuperación, sin embargo, la tenga muy presente, fue justo lo que tú acabas de decir. Es decir, tú un día te encuentras bien y de repente no has hecho ninguna papeleta, ninguna papeleta y de repente te pones al borde de la muerte y no has hecho nada y no tienes más posibilidades que otro. Y de repente te das cuenta que, chico, estoy sano y estoy bien, pero he dejado de estarlo. Y entonces, y cuando luego me recuperé, digo, anda, pero espérate, me he recuperado, pero esto no hay garantía de nada. Ahora, mañana, me puede aparecer otra cosa. Pasado mañana, puedo cruzar la calle y me pido un coche. Dentro de un mes, aquí me he diagnosticado un cáncer. Entonces, eso que tantas veces decimos, no somos nadie, hoy estamos aquí, mañana ya no estamos, ¿eh? Tal, claro, de repente te das cuenta que es verdad. Pero usted, un hombre como usted, conociendo tan de cerca el sufrimiento de los enfermos en un hospital diariamente, que diga, que descubre ahora esa vulnerabilidad, esa conciencia de la muerte tan posible, tan cercana, es como si a todos nos hubiera pasado, sabiendo esa teoría que usted decía de, sí, cualquier día la vida te cambia, un diagnóstico, pero ese ser más consciente y que usted ha trasladado también, no deja de impresionar, de verdad. Claro, y que te das cuenta que no es nada. Y es lo que a mí me ha pasado por la cabeza en los días que estaba en la UCI y estaba consciente. ¡Madre mía, madre mía! Y ayer, o sea, oye, espérate, ¿y me puedo morir? ¿Cómo me puedo morir? Tengo la COVID y estoy aquí en la UCI, ¿cómo no me voy a poder morir? Y de repente dice, chico, o sea, estando, como estaba hace cinco días, como Dios de bien, y ahora en esto, ay, chica, eso, 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 adquirir conciencia de eso, no te cambia la vida, ¿eh? Que lo hace la misma tontería de siempre, sigue siendo el mismo, cometiendo errores, pero sí, el pensamiento está ahí, ¿sabes? Bueno, y las secuelas, porque ahora incluso oímos ya hablar de secuelas neurológicas, eso también usted lo habrá estudiado no solo por usted, sino por todos los enfermos que han pasado por ahí, por el hospital y terminamos ahí, las secuelas después de padecer la COVID. Afortunadamente, la inmensa mayoría de la gente se recupera bien, ¿eh? Sin secuela ninguna, como comentábamos antes, hasta donde sabemos, ¿eh? Si lo vemos a mí, oye, ¿y tú crees que te has que haber sin secuela? Digo, ¿no? Chica, sé que al día de hoy, aparentemente no tengo ninguna. Si esto deja algo a mal a largo plazo, ya lo sabremos, pero en el momento no. Y efectivamente, la inmensa mayoría de la gente se recupera sin secuela y eso es una tranquilidad para lo que hemos padecido la COVID. Hay, sin embargo, hay, sin embargo, personas que sí, que siguen teniendo secuelas. Las más frecuentes son las pulmonares, ¿eh? En algunas personas que tuviese un daño, tuvieron un daño pulmonar muy importante, pues le queda ahí un cierto daño ya no eliminable. Y luego, como tú bien decías, aparecen secuelas que son menos frecuentes, pero que pueden afectar otros órganos en los cuales el virus, el virus o su consecuencia, ya sabes, ¿no? Anidaron el sistema nervioso central, el corazón, ¿eh? El corazón, la masa muscular, cansancio, ¿eh? Hay quien no le llega a recuperar el olfato por completo, ¿sabes, eh? Que sí que puede dejar secuela absolutamente poco frecuentes, ¿eh? En fin, que aquellos que dudan, que se pasen por un hospital, ¿verdad, doctor Moreno? Y que vean lo que ustedes ven a diario. Nuestro agradecimiento a todos los sanitarios, a todas las personas que en primera línea luchan, primero, por salvar las vidas de tantas personas, y segundo, por investigar, y porque todo avance, sepamos más del virus, sepamos más de las infecciosas, sepamos más de los test que nos podamos hacer cuanto antes mejor todos, y para eso se requiere investigación. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Un placer, pues, haberle escuchado en este tiempo, de verdad. Muchas gracias a ti, Isabel, y gracias de parte de todo mi compañero por tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta pronto. Hasta siempre.